Ya estamos, el día miércoles 2, es el acto lesionario. Y antes de presentar la lista, déjame que voy a hacer un comentario de que hace días pasados, el lunes pasado, nos han empapelado al frente del gremio, cosa que no ha gustado, a nosotros no nos gustó, porque el gremio es de los afiliados, no es de los postulantes, ni de los candidatos, ni de los dirigentes actuales. ¿Cómo fue empapelado? Y fue empapelado, se pusieron afiches de la lista verde y blanca en el frente del gremio, y bueno, eso no se debe hacer, habiendo tantos lugares para empapelar, venir a empapelar la casa de los afiliados de AT, no es de buen agrado. ¿Y ahora están acá los que participan de la lista? Sí, estamos todos los que participamos en la lista, te voy dando los nombres, quien te habla va como candidato al secretario general, el secretario de Junto es Alejandro Ventura, secretario de Administrativa de Actas Ilegales y Estadísticas, Río Ana María, secretario gremial, Bobio Liliana, prosecretario gremial, Rodríguez Miguel Ángel, secretario de Organización, Feroi Patricia, secretario de Prensa, Propaganda, Besoso Pablo, secretario de Acción Social, Perafán Paula, secretario de Turismo, Deportes y Cultura, para Vecino Raúl, secretario de Finanza, Sacaristía Otaviano, prosecretario de Finanza décima, Juan José. Y después tenemos los vocales, que son Marínez Ranugo, Mauro Raúl, Griego Patricia, Sañín Rosas Patricia, Rato Hugo, Cuenco Silvia, Vázquez María Rosa, y después están la Comisión Revisora de Cuentas, que es Braco Silvina, Diricio Andrea, Brochetti Viviana, Oso la María Inés, Costa José Ángel y Costa Marcela Alejandra. Bueno, ¿y cómo están preparándose para el escrutinio? ¿Cómo ven las posibilidades? No, no, las posibilidades son buenísimas, o sea que nosotros estamos trabajando, más allá de tener afiches, estamos trabajando más con el boca a boca de los afiliados, y los afiliados tienen memoria, y saben muy bien que cuando nosotros agarramos en el 2007 AT, era un gremio devastado, costó levantarlo, y bueno, hoy es un gremio fuerte, más allá que hemos entregado el 9 de julio, donde ahí se fueron casi 180 afiliados, pero bueno, vamos a empezar a trabajar el 25 de mayo, en el cual tenemos afiliados, que también están aptos para venir a votar, así que vamos de cara al 2 de septiembre, y después de las 20 horas va a ser la fiesta del trabajador estatal y de la lista verde. Justamente una de las críticas de las dos listas opositoras es que se han perdido afiliados. No, 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 no se han perdido afiliados, a ver, vamos a ser clarito, Bragado tiene los que tiene, y sí se fueron los de 9 de julio, que eran casi 180, te digo, para unificarlos con los toldos. Así que bueno, son 367 afiliados aptos para votar, más 52 que no nos habilitaron, que fueron afiliados entre octubre del 2014 y marzo del 2015, y la Junta Electoral no los avaló, o sea, no los puso en el padrón. Bueno, Alejandro, también has recibido unas cuantas críticas. Sí, en realidad las críticas que he recibido, si bien no me nombró directamente, habló del secretario gremial de la actual Constitución, y ella supuestamente como secretaria de Acción Social, lo primero que quiero decir es que a ella nadie la echó de acá, se fue sola, porque quería presentar la lista, tenía todo el derecho del mundo, pero yo estoy sorprendido, sorprendido por las manifestaciones absolutamente falaces e inexactas que ella ha vertido en todos los medios, tanto radiales como televisivos. Necesitaría escribir un libro, o 24 horas de un programa, para poder contestarle punto por punto, pero sí voy a decir algunas consideraciones. Ella me acusa a mí de que supuestamente ella no pudo ser personal administrativo del Consejo Escolar por responsabilidad mía. Primero, me está dando un poder que no tengo. Hace 25 años que trabajo en el Consejo Escolar, pero soy empleado del Consejo Escolar. No soy ni el presidente, ni formo parte del cuerpo de consejero, ni mucho menos. Segundo, el Consejo Escolar no tiene respecto a las titularizaciones del personal absolutamente ninguna influencia ni ninguna incidencia. Y ella dio un examen donde se cubrió una vacante administrativa en el Consejo Escolar y salió cuarta. Obviamente, quien ocupó esa vacante fue la persona que obtuvo el primer lugar. Entonces, endilgarme a mí esa responsabilidad, como que yo tuve la culpa, yo lo digo públicamente y además se lo he dicho a ella. Yo nunca me sometí a los caprichos de ella. Nunca, ni me voy a someter. Y cada vez que he tenido que decirle algo se lo he dicho directamente a ella, sin intermediario y con absoluta franqueza. Lo que yo le voy a decir a ella es que, obviamente, si ella en algún momento quiere ser administrativa del Consejo Escolar, tendrá que ser mediante un examen, como corresponde, con un concurso abierto de oposición y antecedentes, como establece la ley.